María Esther Tus besos se borrachan como un sol Tus ojos son más negros que la noche Tu anduelo más oscuro que el carbón María Esther, Esther es una negra Ay, cuando baila me duele el corazón Dale, nero, vale Dale, nero, vale Ella espero que el carbón María Esther es una negra Y cuando baila, ay, allí se arma el ciclo Cuanto orienta, Esther es una negra Y cuando baila de noche estará el sol Tus dientes son de coco cuando ríes Tus labios son de canela y de dulce caña dulce su pintura Cuando suena la tumba y el bongo Ay, este, este es una negra Y cuando baila y de noche estará el sol ¿Por qué me cojo? Digo mi canela ¿Por qué me cojo? Canela y limón, ay, la negra, mañete Limón y canela, mírala cuando baila Canela y limón, mira cómo viene mi negra Cómo llega, cómo va, cómo llega, cómo baila mi negra Mira tus dientes, mira tu boca De caña dulce, de dulce caña